Más son los que están con nosotros De que los que están con ellos Con Cristo la victoria segura es Como el desafío de David a Goliat Con Cristo la victoria segura está La novia enfrentando el concilio mundial Abre por favor nuestros ojos Señor Para poder como quies y ver La mística gloria de Dios La bendita presencia de ángeles Carros de fuego y gente de a caballo A nuestro lado para pelear Carros de fuego y gente de a caballo A nuestro lado para pelear Contra la bestia su marca y su imagen Y todo su reino infernal El cual Cristo destruirá El cual Cristo destruirá Más son los que están con nosotros De que los que están con ellos Iglesia se aproxima a la batalla final Vestidos de toda la armadura de Dios Pues Él a sus promesas es siempre fiel Y a toda la palabra decimos amén Iglesia de Cristo debes entender Que estamos ya cerca del fin Iglesia tienes que levantarte A un nivel más alto con tu Señor Porque así lo ha dicho el profeta de Dios La iglesia no puede continuar así Porque así lo ha dicho el profeta de Dios La iglesia no puede continuar así Tenemos que estar orando en todo momento Por la rellenura del Espíritu Santo Y lleno del poder vivificador Por la rellenura del Espíritu Santo Y lleno del poder vivificador En el momento 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 en el